...del Plan País en Venezuela. En Caracas se instauraron o se instaurarán 13 mesas sobre el Plan País, un plan que pretende o busca como objetivo elevar la calidad de vida del venezolano. El diputado a mi lado nos hablará un poco acerca sobre la instauración de este Plan País, el señor Carlos. Bueno, Plan País se instaló el día de hoy en el Distrito del Capital, 13 mesas para nutrirnos de las propuestas, las iniciativas, los proyectos que tienen las parroquias de la Ciudad de Caracas. Faltaba este distrito, muy importante a nivel nacional, por supuesto, por ser la sede de los poderes públicos, y la idea no es imponer un plan que viene de arriba hacia abajo, sino sobre todo diseñar unas líneas en las cuales las comunidades puedan desarrollar su propio plan, su propio plan de desarrollo y especialmente la Ciudad de Caracas, cuáles son esas propuestas que ellos están llevando a Plan País y cómo se inserta la Ciudad de Caracas en ese Plan de Desarrollo Nacional, que no es nuevamente un plan en el cual se diseña de Caracas y se distribuye a lo largo del país, sino también que va desde abajo hacia arriba, y eso también pues trata o modifica un poco la manera como los venezolanos muchas veces hemos visto el diseño de los planes que normalmente vienen del vértice hacia abajo, y en este caso pues tratamos de venir a las comunidades, venimos a las comunidades, y nos distribuyen por las comunidades del país para escuchar y explicar con el pueblo de Caracas, en este caso, de la filosofía que está detrás del Plan País, que como tú bien dices, busca, tiene como primer objetivo, objetivo fundamental, la recuperación de la calidad de vida del venezolano lo más rápido posible, no puede ser que la calidad del venezolano se recupere cuando no se sabe, Nicolás Maduro dio a conocer un plan de desarrollo y crecimiento, de estabilización y crecimiento económico hace un año, el 20 de agosto del año 2018, y desde entonces la inflación se ha acelerado, el colapso económico se ha acelerado, el salario del venezolano se ha hecho cada vez más pequeño, o sea, ese plan ha sido un completo fracaso, los venezolanos no pueden seguir esperando por la solución de esos problemas, con el gobierno socialista, porque nunca va a llegar la solución de los problemas, y por eso nosotros venimos a presentar Plan País, porque es una propuesta que va en el corto plazo, y en el cortísimo plazo, generar una respuesta, una reacción, una mejora real de la calidad de vida del venezolano. Diputado Ángel Alvarado, ¿cuál es la diferencia del Plan País con este plan ejercido por la administración de Nicolás Maduro, este plan que como usted bien dice, fracasó? ¿Cuál es la diferencia del Plan País y por qué este sí va a funcionar? Bueno, porque primero lo que se plantea es un cambio del modelo, de lo que estamos hablando claramente allí, que lo que está viendo Venezuela es el fracaso del modelo socialista, y nosotros lo primero que tenemos que hacer es desmontar ese modelo, Plan País trata de desmontar ese modelo, empoderar la sociedad, garantizar derecho de propiedad, garantizar la libre iniciativa, y sobre eso entonces, sobre esa garantía, se empodera la sociedad y la sociedad empieza a generar riqueza. El plan de Nicolás Maduro es desempoderar la sociedad, confiscar la propiedad, ofuscar la libre iniciativa, no darle oportunidades a la gente, y precisamente ese plan es el que ha generado una destrucción económica que ha costado 65 puntos del PIB, pero no sólo cuando se ha implementado en Venezuela, también ocurrió lo mismo en Georgia, en Estonia, en la Unión Soviética, todo país donde se aplica el modelo socialista genera este fracaso que están viviendo los venezolanos, el problema no son los venezolanos, el problema no es el país, el problema es el modelo que se ha tratado de imponer. Pues bien, amigos de BPITB, eran declaraciones de Ángel Alvarado, el exdiputado de la Asamblea Nacional, y nos hablaba sobre el Plan País que se instaurará, o que pretende instaurarse en Venezuela, el día de hoy se instauraron 13 mesas sobre este plan. A mi lado se encuentra, Ángel Alvarado, a mi lado se encuentra Pedro Méndez, él pertenece al equipo de trabajo del Plan País, y nos hablará también sobre los pilares fundamentales que estructuran el Plan País. Bueno, el Plan País tiene 11 áreas, que intentan abarcar la realidad complejísima de un país que ha fracasado bajo el modelo socialista. Estas 11 áreas, a su vez, están desglosadas en subtemas que han tenido trabajo durante los últimos 4 o 5 meses. Ha habido una serie de especialistas en cada una de las áreas y hemos sido muy incisivos y muy cuidadosos de tratar de buscar todas las perspectivas, buscar a los especialistas en cada una de las áreas, ver quiénes son quienes proponen distintas soluciones a un mismo problema y tratar de llegar a acuerdos en cada una de esas 11 áreas, que por ejemplo son el área social, el área petrolera, el área macroeconómica, el área de sectores productivos, de seguridad ciudadana, de defensa, de infraestructura, de reformas del Estado. O sea, una serie de áreas que hoy aquí en Caracas se reúnen en mesas para tratar de buscar actores locales, fundamentalmente del municipio de Libertador, para levantar información y compartir también aquellas conclusiones a las que ya ha ido llegando el equipo de Plan País, la comisión de Plan País, cuáles son estos acuerdos sobre los cuales se está montando esta visión para proponerle al país una propuesta distinta, una propuesta real, una propuesta que hemos intentado llevar no solo a grandes líneas, sino también a aspectos muy específicos de la política pública que debe implementarse y que va a permitir empoderar a la sociedad venezolana y convertirla en protagonista de su propio cambio. Como usted bien decía, y también lo reforzaba el diputado Ángel Alvarado, este Plan País es una propuesta que busca elevar la calidad de vida del venezolano y según lo he entendido, en un tiempo óptimo, en un tiempo corto por la necesidad a la que padece el país. Entonces, ¿cuál es este tiempo? ¿En qué tiempo se estima que podría empezar a verse los cambios? Nosotros estamos trabajando para que el Plan País tenga detalles desde las primeras 90 horas, de qué hacer en las primeras 90 horas, qué hacer en los primeros 90 días, qué hacer en las primeras 90 semanas, que son tiempos cortos, son tiempos en los que creemos que se pueden introducir cambios importantes, por ejemplo, en la reactivación de la economía nacional, en la reactivación del aparato productivo, en servicios públicos como el agua, creemos que en los primeros 90 días y sin duda en las primeras 90 semanas podemos alcanzar en muchas ciudades, en muchos pueblos de Venezuela un servicio que sea mucho mejor que se tiene hoy, un servicio de calidad para los venezolanos, en aspectos como puertos y aeropuertos, que se puedan gerenciar de manera adecuada para que la infraestructura que ha aguantado estos 20 años de socialismo pueda albergar y ser nodos de comunicación para la reactivación económica, que son medidas gerenciales, medidas administrativas, medidas de la manera en que nos relacionamos con el mundo, que pueden ser un revulsivo para que la economía nacional se ponga a andar, pero también en aspectos como reformas estructurales, que muchas de ellas son de gran calado y habrá que hacerlas cuando la República está en forma y en condiciones de emprender grandes cambios, pero sí reformas que tienen que ser inmediatas, como el desmontaje del aparato burocrático estatal, que es gigantesco, y sustituirlo por la iniciativa privada, por la participación de la empresa privada, para que los venezolanos puedan tener salarios dignos y para que puedan comprar con el fruto de su trabajo y el sudor de su frente, todas las cosas que quieran y puedan acceder. Una propuesta bastante ambiciosa y que también merece o necesita del apoyo de todo un país. ¿Cuál ha sido la receptividad de los venezolanos y qué mensaje ofrece usted a esos venezolanos que todavía están escépticos al plan? Decirle a Venezuela que estamos recorriendo el país, haciendo toda la huya que podemos, a pesar del bloqueo informativo, para que los venezolanos sepan y conozcan que hay una propuesta real, concreta, específica, con planteamientos muy concretos que llegan hasta un nivel de detalle importante para que el país sepa que no solo el plan país es una herramienta para reconstruir al país, para relanzar al país hacia el desarrollo y meternos en la economía de la información y en la economía que estamos viendo al mundo, sino que ese plan país, es decirle a los venezolanos, tenemos una razón para arriesgar lo que tengamos que arriesgar para cambiar las circunstancias que estamos viviendo hoy para que logremos el cese de la usurpación y podamos convertir a ese plan país en herramienta de cambio. Por lo tanto, cuando llegamos a los estados, cuando llegamos a todas las ciudades del país, hemos tenido una tremenda receptividad porque la gente no solo se entusiasma por la existencia de un plan concreto, de un plan con acciones específicas, con acciones de corto plazo, sino que además es un plan que se abre a la sociedad y que recibe los planteamientos, las posturas, las distintas ideas de las distintas agrupaciones, asociaciones y particulares que hacen bien al país. Amigos de BPITV, estas eran las declaraciones de Pedro Méndez, le pertenece al equipo de trabajo del Plan País, una propuesta a Venezuela para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, para BPITV, reportó Víctor Mezzoni. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Gracias. Gracias por ver el video.